En mi burrito guayucho En mi burrito guayucho Para las rojas rumbeando voy Quisiera poder chayar Cuantito puedo llegar En mi burrito guayucho Para las rojas rumbeando voy Ley de bailar, ley de cantar Al niño alcalde y a San Nicolás Ley de bailar, ley de cantar Al niño alcalde y a San Nicolás En mi burrito guayucho Para las rojas rumbeando voy En mi burrito guayucho 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 Gracias.